Policía Nacional Civil le presenta el resumen semanal correspondiente a la semana del 11 al 17 de septiembre, donde a través de las diferentes acciones policiales se logró la captura a nivel nacional de 474 personas, de las cuales 150 fueron en la ciudad capital y 324 en los diferentes departamentos. Además, 202 de estas capturas fueron por órdenes judiciales. Entre los detenidos hay 36 extorsionistas que estaban en las calles, además se notificaron de nuevos procesos por este delito en los diferentes centros carcelarios. 21 presuntos violadores fueron consignados, 4 presuntos asaltantes, 4 sicarios y 3 por estafa. Además, se incautaron 53 armas de juego, se recuperaron 30 motocicletas y 9 vehículos. Entre las acciones realizadas por investigadores de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público, destacan 70 allanamientos realizados en diferentes departamentos del país en búsqueda de desarticular bandas dedicadas a cometer diferentes delitos. A nivel nacional, donde se incautaron drogas y teléfonos en los diferentes requisitos que se realizaron en los centros carcelarios. También fueron auxiliados y apoyados 442 migrantes y se capturaron a 6 presuntos coyotes en el departamento de San Marcos por trasladar de manera ilegal a 34 migrantes cubanos. En allanamientos que se realizaron en Escuintla y Sololá, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público desarticularon una estructura criminal dedicada al trasiego de droga donde fueron capturados 6 de sus integrantes. Resalta la recaptura del marero Salvatrucha alias El Diablo en un allanamiento en Chimaltenango, donde también fueron capturados otros dos mareros con dos pistolas ilegales y municiones. En el municipio de Flores, en el departamento de Petén, policías del Centro Antipandidas Transnacional CAT de PNC detuvieron a José Alberto Camacho Ramírez, de 38 años, por orden de aprehensión con fines de extradición, vínculos con el narcotráfico. En un operativo antinarcótico que realizaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, en Santa Lucía, la Reforma Totónica PAN, fueron erradicadas e incineradas 130.008 matas de marihuana con un avalúo de 48.753.000 quetzales. Solo en las últimas 24 horas hubo 55 detenidos, 14 en la capital y 41 en los departamentos. Además, se dio cumplimiento a 27 órdenes de captura, se comenzaron tres armas de fuego y se recuperaron cinco motocicletas y tres vehículos. Policía Nacional Civil, 25 años de proteger y servir.